Quiero decirles que va todo mi compromiso para apoyar a la cultura, para apoyar al Festival Internacional de Cine de Vivera Maya, siendo el único Festival Internacional de Cine que se ha apoyado como un nuevo proyecto en nuestro país. Les quiero dar unos datos del festival, 1.5 millones de pesos en premios a películas mexicanas, 88 proyectos recibidos de todo el mundo para participar en el Festival Internacional de Cine de Vivera Maya, 376 invitados, productores y Canarro ha demostrado que puede hacer este proyecto. Nos vemos en el 2013.